...que baleares caigan las garras del catalanismo más feroz. Señores, con ustedes, Jorge Campos. Buenos días, compatriotas. Qué maravilla estar aquí, amigos. Bajo una bandera enorme de España, la bandera que nos une a todos con Cristóbal Colón, es que somos los herederos de un gran legado, del legado de la hispanidad. ¡Hay que estar orgullosos! La España riva ha vuelto a manifestarse. Mientras, durante años, diferentes gobiernos iban vendiendo la nación a los separatistas, la nación sobrevivía gracias a una sociedad civil heroica que, con pocos medios, sin subvenciones públicas, sin apoyos políticos ni sindicales, ha mantenido viva la llama del sano patriotismo. Han sido las asociaciones y las fundaciones de toda España los artífices de haber conseguido que, aún hoy, después de décadas de ataques a la unidad de España, perpetrados incluso desde el gobierno de la nación, como está sucediendo hoy en día, España siga viva. Y es gracias a esa sociedad civil. Han sido muchos, muchos los héroes anónimos al frente de estas asociaciones. Y todas han realizado y realizan y realizáis un trabajo fundamental. Pero permitidme que haga una especial mención a las asociaciones de víctimas del terrorismo que han salvaguardado la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia. ¡Aplausos! Mirad, me ha acompañado desde Mallorca el doctor Antonio Salva, que es padre del Guardia Civil asesinado por ETA en Mallorca, Diego Salva, en aquel último terrible atentado que en 2009 arrebató también la vida de su compañero Carlos Sáenz de Tejada. Y él, mi buen amigo Antonio Salva, me decía, las víctimas molestamos al gobierno. Pero no nos callarán. Seguiremos adelante por la memoria de aquellos que dieron su vida por España por ser españoles. ¡No estáis solos! Hoy, esta manifestación ha demostrado que la España viva lo está en la sociedad civil. que ya no le afecta que nos desiempre la silencia aquí tenemos un ejemplo, esto es espectacular esta sociedad civil que hoy se reúne aquí que sale en todas las calles de España exige que no exista impunidad contra los separatistas golpistas y que sean juzgados hoy aquí hoy aquí lo veremos en prisión, estoy convencido hoy aquí nos acompañan también muchas asociaciones que defienden el que ha sido el germen de ese nacionalismo separatista que ha sido la utilización de las lenguas regionales como arma política porque esta sociedad civil también exige que los hispanohablantes dejemos de ser discriminados en nuestro propio país por la imposición totalitaria de las lenguas regionales que en vez de ser potenciada como lo que son una gran riqueza para nuestra gran nación se utiliza para separarnos hoy volvemos a demostrar que queremos estar unidos y que queremos que esta discriminación acabe de una vez por todas vosotros lo sabéis vosotros lo sabéis desde Círculo Balear hemos luchado casi 20 años para acabar con esa discriminación lingüística para vertebrar esa sociedad civil en Baleares en torno a la causa de España y la libertad en torno a la defensa de la identidad cultural Balear porque Baleares al igual que Valencia también está en ese proyecto separatista en esa fantasía totalitaria que llaman países catalanes por eso es necesaria esa sociedad civil esa sociedad civil de la España viva y por eso por eso es muy importante todos los que estáis aquí que cuando habléis entre vosotros cuando vayáis por toda España decirles bien claro que el proceso de ruptura no es exclusivo de Cataluña el proceso de ruptura está avanzado en Baleares en Valencia pero también en Galicia en la comunidad vasca en Navarra tenemos que acabar con este problema y yo estoy convencido que lo vamos a conseguir viendo esta maravilla viendo la cantidad de gente que cada día que se le convoca sale a la calle y da igual que nos silencien o no el éxito siempre está garantizado ¡España unida! ¡España unida! ¡España unida! ¡España unida! ¡España unida! ¡España unida! El presidente el presidente Antonio Maura mayorquín como yo afirmaba a principios del siglo XX que la patria existe si cuenta con la lealtad de sus hijos y tenía razón porque hoy casi 100 años después la patria sigue viva gracias a la lealtad que abarrota esas plazas y estas calles de Madrid y de toda España y de movilizaciones por eso compatriotas que se nos oiga en toda la nación ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva!